¿Cómo le están haciendo para leernos la mente? De estar mandando cómo podemos empoderar a nuestra comunidad allá, que puedan generar sus propios ingresos y tener una mejor calidad de vida. Eso creo que ofrecer este tipo de trabajo ayuda de cierta manera a tener una solución para esta gente. Porque mucha gente que conoce uno estudia la carrera en su país, pero no es por mi trabajo. Sí. Y se vienen aquí. Y llegar a esas empresas americanas que tradicionalmente mucha gente tiene miedo. Sí, esa es una buena pregunta. Muy, muy buena pregunta. Porque a lo mejor esa es una de esas preguntas que amerita terapia. Para poder entender. Desarrollando, pues, llevando esas oportunidades de trabajo a América Latina para poder competir con India, con las Filipinas. Poder hacer un... Demostrar la capacidad, lo más bello que tiene América Latina, que es su gente. Para los que no saben también, aquí nuestro amigo Liderman es familiar de una persona muy famosa aquí en Kansas City. Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Empoderate. Hoy me encuentro con un invitado de lujo. Esta tarde me acompaña nuestro amigo Liderman Duin. Bienvenido, Liderman. Gracias, Belia. Muchas gracias. Es para mí un placer hoy presentarles a este señor que es un emprendedor. Ha sido alguien que ha podido lograr muchas cosas. Y no solamente ha generado un negocio para él aquí en Estados Unidos, sino también ha podido lograr generar empleos para nuestra comunidad latina en toda Latinoamérica. Así es que es un honor para mí hoy contarles la historia de nuestro amigo Liderman Duin y su empresa. Dos empresas, porque no solo una, son dos. Bienvenido. Gracias, Belia. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un honor y un orgullo estar acá contigo. Muchas gracias por la invitación y con tus seguidores. Gracias por la oportunidad. No, de nada, gracias. Gracias por estar aquí hoy. Estoy muy emocionada de aprender un poquito más acerca de la aventura que ha tenido Liderman aquí llegando a Estados Unidos y cómo fue que se desenvolvió todo para llegar a donde estamos hoy el día. Pues sí, sí, una historia quizás interesante. Me vine a los 20 años de edad. Soy de Venezuela, vengo de una ciudad pequeña, a Carigua. Una ciudad pequeña en Venezuela, en el centro, es Los Llanos. Es muy parecido a Kansas en el sentido que es plano, mucha agricultura y ganado. Y pues me vine a los 20 años a estudiar inglés. Estudié en Donnelly College. Supe por ahí que tú también estudiaste en Donnelly College. Fue una estudiante estelar. Qué bien, qué bien. Estudié inglés. Después empecé a estudiar negocios. Me fui en el 97 a Italia y viví en Florencia, Italia. Después pasé un ratito por Brasil y regresé a Kansas City. Trabajé, mis primeros años trabajé en restaurantes, trabajé en las yardas, trabajé en todo lo que podía en aquel entonces, pero estudiaba también. Entonces eran días bien largos en aquel entonces. Me imagino. Sí. Siempre fue bueno para la computación. Me gustaba la computación. Y después de que regresé a Italia, empecé a estudiar computación, encontré un trabajo en una compañía Lockline. Lockline. Sí. Yo trabajé en Lockline. Entonces ahí conocí a mi esposa. Ok. Eso fue como en el 2001, cuando comencé a trabajar en Lockline. Y pues tuve una carrera en el mundo corporativo, en la parte informática, por muchos años antes de comenzar mi compañía. Trabajé para Lockton, cuando era parte de Lockline, era parte de Lockton. Después la vendieron a DSG Systems y empecé a trabajar para DSG Systems. Después entré en Cerner, que fue donde tuve la mayor parte de mi carrera corporativa trabajando en el área de salud en Cerner. Tuve una carrera bien interesante, una compañía que estaba surgiendo y creciendo muy rápido en aquel entonces. Trabajé en Cerner como por unos ocho años. Después fui a otra empresa, una empresa de San Diego, un startup. Y luego trabajé por una empresa muy grande que fue comprada luego por Dell. Y en el 2010, 2011, comencé mi primera empresa, que es Blue Point 2, desarrollando software para el área de salud. Y trabajamos con hospitales y compañías en el área de salud. Y pues sí, así más o menos fue el comienzo, ¿no? Excelente. ¿Y qué es lo que hacen en las compañías? ¿De qué se trata el negocio? Sí, pues son dos empresas. Una de las que estoy hablando, la primera, que es Blue Point 2. Desarrollamos software para hospitales y compañías que trabajan en el área de salud. Tucán Talent es la nueva empresa. Llevamos ya casi dos años en el mercado. Y Tucán Talent se dedica a desarrollar software para otras empresas. En todas las empresas americanas, acá en Estados Unidos. Pero desarrollamos el software con talento en América Latina. Entonces tenemos gente desde México hasta Argentina. Eso fue lo que se me hizo muy interesante. Una de las razones por las que dije, tengo que invitarlo al podcast. Porque pues por regular, nuestra comunidad migrante viene aquí a este país, agarra su trabajo, eventualmente muchos abren negocio. Y es todo aquí local. Pero estas empresas dan la oportunidad de que personas tengan una carrera desde su país de origen. Y tener que emigrar a Estados Unidos y poder salir adelante con una carrera profesional. ¿Cómo llegó a cabo esa idea? Eso, eso, gran parte fue gracias a la pandemia. Que creó una necesidad para Blue Point 2 de contratar desarrolladores, programadores de software en América Latina. Y con eso surgió la idea de, ¿por qué no abrimos las puertas a muchos más hispanos, latinos, que lo que necesitan es una oportunidad de trabajo? El talento existe. Yo creo que existen, en América Latina tenemos dos inconvenientes. Uno, no tenemos el número, en números, hablando de números, per cápita. No tenemos un número alto cuando se refiere al estudiante de informática. Pero eso es un problema número uno. El problema número dos es que la inversión de empresas americanas o empresas del primer mundo en el área de informática no ven a América Latina como buenas posibilidades de negocios por la inestabilidad de los gobiernos. Entonces, eso causa que mucha gente que ha estudiado informática, computación y gente talentosa no tenga oportunidades de trabajo. Y eso es lo que nosotros estamos desarrollando, pues, llevando esas oportunidades de trabajo a América Latina para poder competir con India, con las Filipinas. Poder hacer un, demostrar la capacidad, lo más bello que tiene América Latina, que es su gente. Y poder darles oportunidades de trabajo. Y es muy bonito ver cómo eso se va desarrollando y cómo van surgiendo. Cómo llevar buenas oportunidades, que paguen bien, que los traten bien, que los ayuden con la educación también. Cómo eso les va cambiando la vida y les va abriendo nuevas oportunidades. Entonces, ¿cómo comenzamos a tu pregunta? Parte fue creándome una meta, una meta que me asustara. Entonces, este es el momento perfecto. Estamos en enero creando las metas todavía, ¿verdad? Para el 2024. Y fue una de esas que realmente fue, quiero hacer algo grande. Algo bien en grande, que deje una marca, que deje un impacto. Y, pues, qué mejor que poner mi talento, lo que yo sé hacer en el área de computación, en crear empresas, en crear equipos de trabajo y hacerlo en América Latina. Parte es como pagar, como, como, como... Como, sí, retribuir al país de uno es como dicen aquí, hay un dicho que dice, puedes llevar al caballo al agua, pero no lo puedes hacer bebé. Pero en vez de estar mandando uno dinero, porque a veces hay gente que dice, no, pues la familia allá en nuestro país nomás está, pide, pide, pide. Y quieren buscar como una solución de cómo, en vez de estar mandando, cómo podemos empoderar a nuestra comunidad allá, que puedan generar sus propios ingresos y tener una mejor calidad de vida. Eso creo que ofrecer este tipo de trabajo ayuda a, de cierta manera, a tener una solución para esta gente. Porque mucha gente que conoce uno, estudia la carrera en su país, pero después no hay trabajo. Sí. Y se vienen aquí buscando trabajo y así no hay necesidad de abandonar el país de origen. Sí, definitivamente. ¿Existe algún reto con los gobiernos que quizás pongan como barreras para que las personas que viven allá no puedan trabajar generando ingresos de acá de Estados Unidos? Existen retos, pero como empresario, pues siempre estoy dando la vuelta a ver cómo conseguir las soluciones a los retos, ¿no? No dejo que los retos me frenen, simplemente me inspiran a ser más creativo y a buscar nuevas maneras de poder hacerlo bien. Hay países que son más fáciles de trabajar que otros, pero cada país tiene sus retos, tiene sus condiciones que limitan o que ayudan a que podamos emplear y empoderar gente. Porque una de las cosas que nosotros hacemos es que se le paga en dólares a los trabajadores. Entonces eso es un gran beneficio para ellos. Son pocas las personas que saben integrarse a la cultura corporativa americana. Entonces usted ha hecho eso de que se ha podido asimilar para poder generar esos trabajos, ¿no? Entonces, ¿cómo decidió? Tengo que perder el miedo de quedarme solo en mi zona de confort, que es... Porque mucha gente nos quedamos aquí con los latinos, ¿no? Estamos nomás queriendo trabajar con personas que hablan español, hacer negocios que ya son tradicionales para nuestra comunidad migrante. ¿Qué le hizo a usted decir, no, es que yo quiero asimilarme y llegar a esas empresas americanas que tradicionalmente mucha gente tiene miedo? Sí, esa es una buena pregunta, muy, muy buena pregunta, porque a lo mejor esa es una de esas preguntas que amerita terapia para poder entender por qué tomé las decisiones que tomé. Pero fíjate, por ejemplo, cuando yo me vine siendo venezolano, la mayor de las conexiones yo las tenía en Miami. Pero yo no me quería ir a Miami porque decía, en Miami no voy a aprender a hablar inglés, ¿verdad? Entonces cuando se abre la oportunidad de venirme a Kansas City, pues me pareció muy agradable por ese sentido. Y cuando llegué a Estados Unidos y yo estoy trabajando en restaurantes, yo buscaba trabajar donde estuviese forzado a hablar inglés. Porque mi intención era aprender inglés lo más rápido posible. Y yo siempre sentía que la manera de surgir dentro de Estados Unidos era a través del idioma. Mientras mejor pudiese hablar el idioma, más oportunidades y mejores oportunidades iba a tener. Y pues hoy todavía creo en eso. O sea, eso abre muchas otras puertas. Eso no significa que no podamos ser exitosos sin el idioma. Que no podamos ser grandes, muy exitosos dentro de nuestra comunidad. Por supuesto que sí se puede. Pero en mi caso, como yo lo que buscaba era en el área informática, el área de computación, estaba totalmente claro que dominar el inglés era sumamente necesario. Y pues eso me llevó a una serie de decisiones que sí, que siempre era más y más metido en la comunidad de la informática, en el medio, en el ambiente de la computación, lo cual es mucho más corporativo, es mucho más... Encontramos menos y menos latinos en esa área. ¿A qué cree que se debe que haya escasez de personas en esa área? Porque yo sé que desde que yo soy niña, aquí las escuelas siempre se han enfocado mucho en lo que le dicen el STEM. Las ciencias, tecnología, ingeniería, matemática, y siempre están empujando a los estudiantes. ¿Por qué cree que aquí en Estados Unidos le da miedo a la gente estudiar esas carreras? Esa es muy buena pregunta. Yo creo que parte es porque los... Yo soy primera generación, ¿verdad? Yo llegué, pero tus padres creo que... Tú llegaste desde niña, ¿no? Nací en Estados Unidos. Tú naciste aquí en Estados Unidos, ok. Yo creo que muchas veces lo que sucede es que los padres que han... Cuando ellos llegan, sus hijos, lo que conocen quizás es el ambiente, ¿verdad? De trabajo de sus padres, ¿verdad? Y normalmente como inmigrante, pues, no estamos... No sé si te puedo... Si te estoy respondiendo bien la pregunta, porque no sé, la verdad. La verdad tampoco tengo ese conocimiento. Me gusta esa... Pero pienso que es porque normalmente no vemos en nuestras casas, en nuestros hogares, como inmigrantes, ¿verdad? Que esa línea de trabajo sea una posibilidad. No la conocemos. Entonces, quizás... ¿Ten miedo a lo desconocido? Puede ser, puede ser, puede ser, pero también ahora que la comunidad latina, la comunidad hispana, es mucho más grande acá en Estados Unidos, quizás podamos ver un cambio. Es bien interesante esa pregunta, me gusta bastante esa pregunta. Sí, porque yo sé que desde siempre han hablado de eso del STEM, también para... Quieren que más mujeres entren a esa rama de STEM, si hay escuelas como Frontier School of Innovation, aquí que tienen todo enfocado en la ciencia, tecnología y tecnología, y matemáticas, o cómo podríamos animar a más personas que se metan a esa industria, a los niños. O sea, ¿cuál sería? ¿Cómo le diría a usted a alguien que se animara a entrar a esa? O a lo mejor no nunca es demasiado tarde, no solo a los niños, sino a personas adultas que digan, quizás está bueno, porque sabemos que ya el mundo está evolucionando, ya se habla mucho de la Artificial Intelligence, inteligencia artificial, que ya la usamos a diario, a ver si sin darnos cuenta. Yo acabo de comprar un carro que me voy dando cuenta que es más inteligente que yo. Entonces, ¿cómo podemos...? ¿Cuáles son los beneficios de estar en esa industria? Los beneficios para mí son increíbles. ¿Por qué? Porque, pues, la informática, como lo estás diciendo, la inteligencia artificial, todo ahora es mucho más técnico, forma parte de nuestro día a día. Tenemos un teléfono con nosotros que, pues, la capacidad que ese teléfono tiene es mucho más avanzado de cuando pusimos, cuando enviamos un cohete a la... cuando llegamos a la luna, ¿no? Entonces, cuando tú te pones a ver, estamos rodeados por tecnología y esos avances son... eso hace que los avances sean mucho más rápidos, ¿verdad? Porque hay tanta data, ¿verdad? Y la podemos analizar tan rápido hoy en día para tomar decisiones, que es un mundo sumamente interesante. Entonces, ¿por qué diría yo que es importante, es bueno? Y a tu pregunta, creo que nunca es tarde. Por cierto, nunca es tarde. Y eso es otra de las cosas bonitas de la informática. Es que si tienes una buena actitud para la informática, no importa la edad que sea, puedes aprenderlo. Pero es algo que está ya innato en todo lo que nos rodea. Entonces, lo otro que me gusta mucho es que cuando tú tienes conocimientos de computación, de informática, puedes resolver tantos problemas a través de la tecnología, que es sumamente bonito e interesante ver como algo de la nada, puede crearse algo de la nada, ¿no? Y también, pues, el hecho de que es un mundo de oportunidades. Porque todo ahora, nuevamente, la informática está en todo, que, pues, abre tantas puertas, tantas, pero tantas puertas en el mundo entero, lo cual es un gran beneficio para todos. Sí, porque yo veo que, por ejemplo, en la industria hasta de construcción. Veo que ya tienen como robots que construyen casas. Entonces, cada vez los trabajos están siendo reemplazados por más máquinas. Ya vamos a la tienda y compramos y pagamos solos con una tarjeta. A las tiendas como McDonald's ya tiene uno ahí que poner su orden. Entonces, está ya tomando más esa dirección. Entonces, yo digo, pues, tenemos que, como quien dice, irnos capacitando nosotros para estar preparados para esos cambios. Porque dicen, te puedes, puedes ahorrar tu trabajo si eres el que aprendes la tecnología. Los que no vayan aprendiendo la tecnología son los que se van a ir quedando sin trabajo. ¿Qué tan cierto será eso? Totalmente cierto. Es totalmente cierto. La tecnología está reemplazando, está reemplazando mucho al ser humano en muchos trabajos. Eso no significa que todavía nosotros no tengamos espacio, pero sí es cierto que la tecnología reemplaza al ser humano en muchos casos. Sí, es totalmente cierto. Tendremos que saber cómo manejar la tecnología, programar la tecnología para tener más asegurado nuestro futuro, no como trabajo. Sí, definitivamente. Pero solamente conocerla, no tienes que ser programador, pero sí, hay que, hay que, hay que, y aquí hablando contigo. Yo ya me quería estudiar como programador. Perfecto, te entrenamos, vente a trabajar con nosotros. No, pero sí, ahora que aquí, en esta conversación que estamos teniendo, me parece sumamente interesante, porque me hace pensar en qué tipo de programas podemos crear nosotros, qué podemos hacer para ayudar a nuestra comunidad, a la comunidad hispana, a que se actualice más a la tecnología y se prepare más para los trabajos del futuro. Sí, porque hasta ya hoy en día las escuelas no quieren mandar las boletas como antes. Antes mandaban las boletas de grados en un papelito, a veces mandan sobre, pero ahora ya quieren que los papás tengan una cuenta de internet, que pongan sus datos y que vayan revisando uno las tareas de los niños y todo eso. Entonces, muchos papás ni se dan cuenta de las calificaciones hasta ya que llega algo en el correo y uno puede ir viendo día a día si está o no al día con la tecnología. Sí. Pues bueno. Bueno, vamos a hablar un poquito más de la carrera, porque me desvío mucho. Me desvío mucho. Pero vamos a hablar un poquito más de la carrera, los retos que ha enfrentado y cómo los ha sobrellevado para seguir adelante con estos negocios. Pues, ¿te refieres a cuál? ¿A Tucán Talent? ¿El reto con América Latina o a los dos? Ah, bueno, empecemos con la original. Vamos a hablar un poquito más porque dijimos tecnología de hospitales. Exactamente. O sea, no tiene que decirnos qué hospitales, pero más o menos, ¿qué es la tecnología que se está usando? ¿Cuál es la que ustedes trabajan para los hospitales? Sí, con el tiempo hemos desarrollado mucha tecnología necesaria para estos hospitales, que a veces es integración de data, integración de programas que ellos tienen. Tenemos un subprograma acá que tiene cierta data, tenemos otro programa acá que tiene cierta data, queremos combinar esa data y poder presentársela al paciente de una manera o a los doctores para poder analizar el historial del paciente de una manera un poco más efectiva. Entonces, son muchos, son muchos, hay muchas cosas dentro que cada hospital tiene que es diferente, es muy, es de ellos, es específico para ellos y nosotros ayudamos en eso. Hemos creado software también para pacientes, para ayudar al paciente a estar mejor comunicado y entender mejor cuál es la trayectoria que debe seguir para mejorar su salud, dependiendo de si ha tenido una cirugía. Entonces, hemos desarrollado muchas cosas diferentes dentro del área de salud. Hemos creado sistemas para clínicas que ayudan a eliminar el papel, que todavía se utiliza mucho el fax, enviando papeles, documentos, pero hemos creado sistemas que ayudan a que, por ejemplo, clínicas que trabajan con corporaciones, que las corporaciones mandan a sus empleados a tomar ciertos exámenes médicos, ya sea exámenes de droga, ya sea exámenes de sangre, de lo que sea. Esos resultados, todo se maneja en muchas partes todavía con papel y nosotros creamos un sistema de automatización, el cual no utiliza papel y el empleador o la corporación obtiene los resultados automáticamente en cuestión de segundos, minutos. Eso es como similar como el MyChart, por ejemplo, yo en mi hospital que voy y tienen un sistema de MyChart donde ingreso, puedo ver cómo me he estado de cuenta, de cuánto debo, puedo ver todos los resultados de mis análisis. A veces ya los veo en el sistema antes de que mi doctor me llame y me diga todo salió bien o salió esto y ya lo estoy viendo. ¿Son esos tipos de programas? Sí, parecidos, parecidos. Trabajamos con MyChart, nosotros nos podemos integrar con MyChart, hemos hecho ciertas integraciones con ellos. Ah, perfecto. Bueno, y la otra compañía, entonces, la Toucan Talent, ¿esa es un poquito diferente? Sí, esa es muy diferente porque Bluepoint 2 desarrollamos software para hospitales nosotros con nuestra gente acá dentro de Estados Unidos. Toucan Talent desarrollamos software para otras empresas. Ok. Pero con talento en América Latina, ¿verdad? Entonces, la misión de Toucan Talent es poder llevar grandes oportunidades de trabajo para gente talentosa en América Latina. Excelente. Colocarlos en grupos, crear grupos de trabajo, enseñarlos lo más que podamos, ayudar a crecer juntos con ellos, ¿verdad? Y crecer ese número de gente. Entonces, dentro de Toucan Talent estamos haciendo, nuestra misión es esa, llevar buenos trabajos, ¿verdad? Que a América Latina trabajos que empoderen a nuestra gente, que se sientan orgullosos de lo que están haciendo, donde sean bien tratados, bien pagados, bien educados, todo, ¿no? Entonces, para continuar esta misión tenemos que tener una visión clara de qué es lo que estamos buscando. La visión es poder competir con India, con las Filipinas y con otras, con Indonesia, con otras partes que ya tienen una trayectoria más larga en la informática y tienen los números, tienen las personas preparadas a un número mucho más alto. Por lo tanto, estamos también nosotros ahora abriendo una fundación. Vamos a abrir nuestra fundación Talento. Y Talento va a ayudar a educar jóvenes en América Latina en computación. Entonces, vamos prácticamente como una beca, ¿no? Para enseñarlos a programar, que vayan aprendiendo, que vayan estudiando con nosotros, ¿verdad? Y que después podamos empoderarlos a través del empleo. Tal empleo, excelente. Entonces, crear varias empresas donde vayan creciendo y tener un equipo en cada país que les ayude a desarrollar. Por ejemplo, con las otras compañías, el tipo de talento, estamos hablando de que son personas que crean con, por ejemplo, tipo de aplicación como Uber, DoorDash, o es diferente. Sí, hoy en día estamos creando para uno de nuestros clientes, estamos creando una plataforma que es de social media, en los medios sociales. Entonces, es interesantísimo porque, imagínate, Facebook, Instagram, muchas de estas. Nosotros estamos creando, nosotros, nuestra gente en América Latina, está creando un software, lo cual es sumamente interesante y pronto va a salir, ya está en el mercado, pero va a revolucionar gran parte de social media, lo cual ya tiene creadores, ¿verdad? Gente creativa que está utilizando la plataforma para vender sus servicios o promover sus servicios. Y pues sí, esto está hecho en América Latina. Estoy hablando ya de redes sociales. Sí. Y se escucha mucho de que hackean la información. ¿Qué tan vulnerable está nuestra información en las redes sociales? Sumamente vulnerable. Sumamente vulnerable. Totalmente vulnerable. Es lo interesante de los medios sociales, ¿verdad? En este sentido, es que nosotros le damos toda nuestra información a ellos. Nosotros se las estamos regalando y ellos la están usando. Mañana, tarde y noche, todo el tiempo ellos están utilizando nuestra información. Toda la información que nosotros ponemos, toda esa información está siendo... Como rastreada. Sí, claro, porque existen muchos sistemas que pueden entender quién eres, qué te gusta hacer, qué te gusta comprar, dónde te gusta viajar. Todo, ¿verdad? Toda esa información que nosotros ponemos en los medios sociales, toda esa información está siendo escaneada, te podría decir, para entender cómo realmente mercadearte mejor. ¿Y qué es lo que sucede con eso? Creo yo, que ya es quizás un poco más en lo personal, que nos va poniendo muy uniformes. Entonces, todo el mundo ya ve lo mismo. Todo el mundo ya sabe quién es quién. Todo el mundo se empieza a vestir mucho más parecido, habla más parecido, compra los mismos productos. Estamos siendo muy uniformes porque nos están mercadeando de una manera muy interesante. Le estamos dando la clave a ellos de cómo mercadear. Yo tengo una pregunta hablando de mercadeando. ¿Cómo le están haciendo para leernos la mente? Porque la verdad parece que nos leen la mente a veces, porque a veces estamos pensando, necesito, y lo pensamos en la cabeza, no lo decimos fuerte, y de repente abrimos Facebook y ahí está un anuncio de lo que pensamos. ¿Cómo le hacen? Te están leyendo la mente. Esa está buena. No sé si te están leyendo la mente, pero... Parece que no la leen. Sí, a veces pareciera. Pero es por ello, porque todo está muy uniforme, todo está muy, muy... Lo interesante es que nosotros creemos que estamos siendo muy... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Muy originales, y no lo somos. No lo somos. No hay originalidad. El pensamiento está basado... Gran parte de lo que ha hecho nos están vendiendo. Estamos pensando ya lo que quiere que pensemos. Lo que quiere que pensemos. Pero bueno, pero esa es parte de la evolución de la tecnología. Muy interesante. Muy interesante, muy interesante. Bueno, y para las personas que quizás están contemplando una carrera en tecnología como para una empresa como la que ustedes tienen, ¿cuál es el consejo que se le daría? ¿Dónde puede empezar una persona que quiere empezar? Pues, hablando de medios sociales... YouTube... YouTube University... Ahí se encuentra todo. Pero hay ciertos cursos de programación que son básicos, que la gente puede ver si es algo que les gusta. Y empezar a programar es sumamente sencillo. Y hay mucha información gratis que te puede ayudar a entender si es algo que te gusta. ¿Verdad? Y después, por supuesto, las universidades, colleges, acá en Estados Unidos, Community College, tienen muchas clases disponibles. Porque normalmente la gente que es buena para las matemáticas, gente analítica, detallista, es muy buena. Son gente muy buena para la profesión. No seré buena para que quede fuera. Ok, está bien. Entonces, ¿es una carrera que son como necesita uno un bachelor's degree, los cuatro años licenciatura, o hay cursos, digamos, una certificación sencilla que se puede obtener para empezar? Mira, por supuesto, siempre la carrera, tener la carrera es mucho mejor. Pero lo bello de la informática es que tú no necesitas nada de eso. Tú, tú puedes conseguir un programador que tiene 15 años de edad, todavía está en el bachillerato y puede ser gran programador y nunca ha tomado una clase en un college. ¿Verdad? Entonces, eso es la belleza de la programación, que puedes avanzar muy rápido y puedes tener un futuro, un ingreso, un buen empleo, todo eso sin necesidad ni siquiera de pasar por la universidad. Excelente. Bueno, hace rato mencionó a su esposa. ¿Su esposa también se dedica a lo mismo que usted o es algo diferente? No, muy diferente. Ella se dedica a los recursos humanos. Recursos humanos. ¿Y es latina o es americana? Americana. Americana. Sí. ¿No hemos tenido el gusto de conocerla? Un saludo. Un día de eso, un día de eso la ven por acá. La traigo por acá para que la conozcas. Sí, por favor. Ya queremos conocerla. Y bueno, para los que no saben también, aquí nuestro amigo Liderman es familiar de una persona muy famosa aquí en Kansas City. No sé si quiera compartir, ¿verdad? Claro que sí. Mi hermano, el gordo Iván. El gordo Iván, el de la radio, ¿verdad? Sí. Los de la mega, la mera mera. Sí, así es, así es. Y mi cuñada Ana, que es un amor a una belleza de persona. Y mi hermano, pues, que es un gran orgullo de nuestra familia. Sí. Él es el mayor, por cierto. ¿Oh, sí? Sí. Pero sí, mi hermano, pues. Son unos pilares de la comunidad. Ellos dos siempre han estado ayudando a la gente. Yo los conocí hace muchos años. De hecho, cuando recién agarré la carrera de radio, mi primer trabajo fue en la doble Z junto con ellos. Un ratito, un poquito antes de que cambiaran de dueños. Sí, ya tengo varios años también conociéndolos a ellos, pero apenas este año, bueno, apenas hace unos meses, conocí al hermano aquí de nuestros amigos, Ana Iván. Un saludo. Sí, sí. Saludos. Sí, no, un gran orgullo. Ellos, bueno, ¿qué te puedo decir? La comunidad los conoce. Gente trabajadora. Siempre buscando maneras de ayudar a la comunidad. Pues adoran su trabajo, adoran poder ayudar y siempre están aportando todo lo que puedan para ayudar a la comunidad. Pues grandes ejemplos. Sí, claro. Y sí, pues es que también ellos siempre han tenido mucho apoyo de la familia, no de ustedes. Siempre ellos siempre han agradecido el apoyo que les brinda toda la familia. Se ve que son una familia muy unida. Entonces, pues felicidades a toda la familia. Sí. Bueno, un consejo más que quiera dar para las personas que estén viendo este podcast, un mensaje de empoderamiento, motivación. Bueno, pues sí, sí, claro que sí, fíjate. Cuando una de las preguntas que me hiciste, ¿cómo comencé a tu cantar? Creo que fue, y te dije que fue a través de crearme una meta que me diera miedo. Y eso es verdad. Yo creo que eso es lo que debemos hacer también. Sí. A veces hay que, hay como tres tipos de metas, creo yo, ¿no? Una de las metas que ya las hemos cumplido, ya las sabemos hacer. Entonces, a veces no las ponemos, pero esas son metas muy sencillas. Ya lo hemos hecho. Ya sabemos cómo hacerlo nuevamente. Después unas metas que, bueno, si me gano la lotería, entonces hago esto, ¿verdad? Entonces, siempre, siempre depende de algo más que pueda suceder. Entonces, pero, ¿sabes qué? Me voy a poner como meta aquello. Si me gano aquel bono en el trabajo, entonces me voy en esas vacaciones. Y están las metas que te asustan. Porque son metas tan grandes que a veces uno dice, wow, ¿cómo voy a lograr eso? Esas son las metas de verdad. Esas son las que me inspiran. Y a tu pregunta, pues, yo creo que esas son las importantes. No tienes que saber cómo lo vas a lograr. No tienes que saber cómo lo vas a lograr. Pero si es una meta que te asusta, que te asusta porque te inspira, y tú la ves que es muy grande, esa es la meta que debes seguir. Esas son las metas buenas. Y para mí eso fue el principio de Tu Can Talent. Para mí Tu Can Talent fue, ok, la meta es, por lo menos la comento, pues, mi meta del 2022 fue impactar positivamente la vida de 200 familias en América Latina. Cuando tú lo ves así como un número, bueno, eso es, wow, eso es bastante. Sí. ¿Verdad? Tú dices, wow, eso me asustaba a mí en el 2022. 200 familias. Tengo que impactar 200 familias de una manera positiva dentro de América Latina. Esa era mi meta. Esa meta yo la veía todos los días, la escribía todos los días. La visualizaba todos los días. ¿Por qué? Porque esa era importante para mí. Entonces sentía, eso me daba energía, eso me levanta en las mañanas y me hace, me hace, me hace, nada, levantarme de la cama, vestirme, arreglarme y venir a trabajar porque es importante, ¿verdad? Que yo cumple esa meta. Y pues, y así cada vez hay metas diferentes, pero cuando yo veo lo que estamos logrando con Tu Can Talent es llevar oportunidades para toda América Latina. Mucha gente me dice a veces, a veces, pero ¿por qué tantos países? ¿Por qué no te concentras en un solo país? ¿No sería más fácil manejar la compañía si la tuvieses nada más en Ciudad de México, por ejemplo? Sí, sería más fácil. Es cierto. Uy, ¿y por qué no lo haces? Porque no estoy buscando lo más fácil. Eso no es mi meta. Mi meta no es enriquecerme más y ya, y hacerlo de la manera más fácil. No, la meta es llevar oportunidades. El trabajo de América Latina, transformar como el primer mundo de América Latina cuando se trata de la informática. Yo no puedo impactar a los gobiernos en América Latina, pero lo que sí puedo es impactar la mano de obra, ¿verdad? La mano, el talento que tenemos en América Latina y prepararlos mejor en la informática y llevarles más y más oportunidades para que ellos mejoren sus vidas, mejoren las vidas de sus familias. Nosotros tenemos gente en la compañía joven, jóvenes que están en América Latina comprando su casa, comprando su vehículo, comprando su departamento. Gente que muchos de ellos quizás ni soñaban que iban a poder lograrlo, y hoy lo pueden hacer. Estamos levantando a esa gente, pero para hacer eso hay que pensar en grande, hay que pensar en una meta que te dé miedo. Sí, es cierto. Alguien dice por ahí, si tu meta no te da miedo, entonces no estás pensando lo suficientemente en grande. Entonces, es verdad. Sí, siempre tiene que uno tomar un paso grande y perder el... ¿Quién comentó? El valor es hacer las cosas aún teniendo miedo. Así es. Y no tienes que saber cómo lo vas a hacer. Porque yo creo que esa es la parte que a veces nos confunde. Que creemos que si voy a ponerme una meta, tengo que tener todo el camino para cómo lo voy a lograr. Y no es así. Por lo menos no es mi opinión. Yo creo que es absolutamente lo contrario. Completamente lo contrario. Es no importa que tú no sepas cómo lo vas a lograr. Pero cuando esa meta es importante para ti y es una meta grande que te da miedo porque no sabes cómo y porque te abruma de nada más lo grande que es esa meta, eso te da propósito. Esa meta te da propósito. Y el propósito te da la posibilidad de enamorarte de lo que haces. De estar feliz, alegre, contento. Tener ese nivel de energía que es necesario para que vayas a descubrir cómo lo vas a lograr. Sí. Sí. Entonces, tenemos que empezar de algún lado. Nadie nace sabiendo. Así como de bebés, tuvimos que primero aprender a gatear, después a caminar, después a correr. Todo en la vida es igual, nada más que los niveles se van poniendo un poquito más difíciles ya conforme se va uno especializando en cada cosa, ¿no? Sí. Así es. Pues muchas felicidades. Es realmente todo un orgullo hispano. Este, y pues un orgullo también para mí tenerlo aquí en esto, sabiendo que todo lo que ha logrado, las metas y que está ayudando a aportar, a mejorar nuestros países, a mejorar la economía de nuestros países, porque si no está entrando el dinero a esos países, no pueden crecer, ¿verdad? Entonces, muchas felicidades. Todo un orgullo hispano. Y pues, ya son todas las preguntas que tiene yo. Este, y pues, si no tienes nada más que decir, nos despedimos y... Cómo no. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad de poder estar aquí contigo. Me encanta el trabajo que estás haciendo. Sigue adelante. Pues acá en la comunidad te quieren muchísimo. Te queremos muchísimo. Gracias. Entonces, es un gran orgullo para todos. Y pues, nuevamente, muchas gracias por la invitación. Nada más. Gracias a ti. Sigue adelante. Gracias a ustedes por haberse conectado el día de hoy. No le cambio, continuamos con más aquí a través de Univision Kansas City. Gracias. 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 Gracias.